Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no lo sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu adiento Te voy, pero te llevo dentro de mí Te voy, pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu adiento Te voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Te voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Sí, sí, sí De caballos y valientes Se han trovado mil corridos Pero este es muy diferente Afinen bien sus sentidos No es de una traición de amores Ni es una historia de narcos Es la historia de un ranchero El corrido de Don Marcos Amansador de potrancas Enamorado de veras Se brincó todas las trancas Para él nunca hubo fronteras El ilegal viejo joven Sus canciones verdaderas Nació el 18 de junio Y murió el 8 de agosto Su gusto por los caballos Le cobro el más alto costo Si canto no es porque pueda Si lloro no es por cobarde En mi alma y toque de queda Le estoy cantando a mi padre Joan Sebastián Joan Sebastián Alucinio soy de la vida La vida que enseña tanto Un camino de la sierra Se enseñó a gozar Volando lo mismo por las alturas Abajo suelo rozando Soy como quiero ser Amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero amando poder Soy como quiero ser En mi alma y toque de queda Le sueño de la sierra Un alivio con el icto Enseñó con su silencio Allá en el alemón un nudo Antes que andar a lo menso Soy como quiero ser Ser Ranchero hasta los codos Sin ser amando poder Soy como quiero ser ¡Eso! ¡Ese es un grito vigente! ¡Ese es un grito vigente! Me la escondieron No quieren que ella me quiera Me busco todas las tardes Pero sin útil Ni esperar Me escondieron sus padres Porque quieren que me olvide Quieren que saben Que el cariño Más veces sí Se prohíbe Que el cariño le hace Mi amor Amor bien intencionado En esta vida Señor No hay suerte Para el hombre honrado Me la escondieron Sus padres Me costumbraron ¡Gracias! Mi cielo ¡Gracias! 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 No tengo más Mi consuelo El amor me hace, mi amor Amor, bien intención, amor Y de esa vida al Señor No hay suerte para el hombre honrado ¡Vuelta! ¡Rosa Navaya! ¡Rosa Navaya! ¡Me la escondieron sus padres! ¡No quieren que ella me quiera! La busco todas las tardes Pero es inútil ni esperar Me la escondieron sus padres Porque quieren que me olvide No han de saber que el cariño Más gracia si se prohíbe ¿Qué daño le hace, mi amor? Amor, bien intencionado En esta vida, Señor No hay suerte para el hombre honrado No hay suerte para el hombre Show Hay suerte para el hombre, señor Me escondieron sus padres Ellos nuflaron mi cielo Yo sin la luz de sus ojos No tengo paz ni consuelo ¿Qué daño le hice, mi amor? Amor bien intencionado En esta vida, señor No hay suerte, padre Hombre o bravo Se llama Sangoloteadito Y quiero escuchar a esta gente grosera A ver las palmas Con los hombros No hay suerte, padre y por lo mismo ¡Vamos a la banda! ¡Ordan las palmas, México! ¡Ya se me cansaron viejitos! ¡Música! ¡Vamos! Cada vez a la llena mañana rosa me rastro, padre Rosa me rastro, padre Mis botines de amor Cuando yo bailo esto no me rastro No han visto relevos Le gusta bailar pecado Al rumbo de la tabora Es el sabor de mi Cuba Lo que es dicha gritadora Le gusta bailar pecado Al rumbo de la tabora Es el sabor de mi Cuba Lo que es dicha gritadora ¡Ey! ¡Que nos mira! ¡A los oigo! ¡Que nos mira! ¡Es choisísima! ¡Que nos mira! ¡Es esa hora! ¡Que nos mira! ¡Es esa hora bailar pecado! ¡Saguerbo de la tabora! ¡Siega hupera pecado! ¡Gracias! ¡Saguerbo de la tabora! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Policiano Wallachini Chanda! ¡Mi sangre es mi hermano! ¡Avión escandaloso! ¡No fue! Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos Llevo en todo Mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio Ver tus ojos Respirar tu aliento Te voy Pero te llevo Dentro De mi Te voy 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 Con otro amor Te voy Te voy Te voy Te voy Te voy Sobre el tiempo, el tiempo que me conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí De caballos y valientes Se han trovado mil corridos Pero este es muy diferente, afinen bien sus sentidos No es de una traición de amores Ni es una historia de narcos Es la historia de un ranchero, el corrido de Don Marcos Amansador de potrancas Enamorado de veras Se brincó todas las trancas, para él nunca hubo fronteras El ilegal viejo joven, sus canciones verdaderas Nació el 18 de junio Y murió el 8 de agosto Su gusto por los caballos, le cobro el más alto costo Si canto no es porque pueda Si lloro no es porque pueda Si lloro no es por cobarde En mi alma y todo que le queda le estoy cantando a mi padre Soy como quiero ser Soy como quiero ser Soy como quiero ser Ser Ranchero hasta los codos sinceros amando poder Soy como quiero ser Eso es el que sufrió mi gente Me la escondieron No quiero que ella le quiera Me busco todas las tardes que no han sido útil ni esperar Me escondieron sus padres Porque quieren que me olviden Quieren saber que el cariño Más de vez así Se prohíbe Que daño de así Mi amor Amor bien intencionado Y déjeme En esta vida Señor No hay suerte Para el hombre honrado No hay suerte 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 Mi amor No hay suerte Amor, bien intencionado En esa vida el Señor No hay suerte para el hombre honrado No hay suerte para el hombre honrado No se me vaya No hay suerte para el hombre honrado No quieren que ella me quiera La busco todas las tardes Pero es inútil ni esperar Me la escondieron sus padres Porque quieren que me olvide No hace saber que el cariño Más gracias si se prohíbe Que daño le hace mi amor Amor, bien intencionado Marcos En esta vida el Señor No hay suerte para el hombre honrado No hay suerte para el hombre honrado Me la escondieron sus padres Ellos nublaron mi cielo Yo sin la luz de sus ojos No tengo paz ni consuelo No hay suerte para el hombre honrado No hay suerte para el hombre honrado No hay suerte para el hombre honrado En esta vida el hombre honrado No hay suerte para 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 el hombre honrado No, no, no No, 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 no Que nos mira A los oigos Que nos mira Que nos mira Me suena bailar Sango loteadito, compadre Sango loteadito, compadre Sango loteadito Acarrega esta me chata Me siento feliz Venga esta yernito, compadre Venga esta yernito Y escucha bailar pecado Al ritmo de patadora Sango loteadito, compadre Sango loteadito, compadre Sango loteadito, compadre Policario, bachirichan De aquí se egres bien más ¡Avión escandalosa! ¡Azú! Sango loteadito, compadre 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.